Para Colombia No llevo ni para mi casa una mujer para Cunatana Porque puede pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi a mi otro que te llegaba Montaste su moto, te brindo chicleguena, mi galleta Vendió su montoneta y de marcharte con el mono, teñí en el overol y la chaqueta Por eso tú eres carucha, bebechera, abeja, pergaja, culera, paricha, baracunata Y con el mono de la moto de la nueve que tenía Que le ponían serenata Barata No llevo ni para mi casa una mujer para Cunatana Porque puede pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi a mi otro que te llegaba Montaste su moto, te brindo chicleguena, mi galleta Vendió su montoneta y te marchaste con el mono, teñí en el overol y la chaqueta Y por eso tú eres carucha, bebechera, abeja, pergaja, culera, guaricha, caroza, morroca, parisea, corsovia, paracunata, luchar a mi Para cunata, para cunatana Y con el mono de la moto de la nueve que tenía Que le ponían serenata, sí señora Van Destino Productions Make your event amazing